¡Ah! ¡Qué va, Mara! ¡Uuuh! ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué te pasa, Argentina? Me voy a Argentina, che boludo. ¿Qué te pasa, Argentina? A buscar mi novio y un marido. ¡Oh, sí! He decidido que sea argentino. Ah, estoy muy bien. ¿Nunca en algún momento así hubo como ahí cuando te ibas a ver un romance bonito? ¿Allá en Argentina? Ah, claro, claro. Habiendo romances. Lo recuerdo muy bien, pero amor de lejos, amor de pentontos. Oye, ¿y a quién era el afortunado? Eh, era un actor, era un actor. No era Jorge Martínez, no. Pero sí era un actor y, bueno, padísimo. Me la pasé muy bien. Como 20 días y luego ya me tuve que venir. Y pues ya no pasó nada, la distancia mata todo. ¿Alguna manera de reencontrarse? No, no, no. No, no, ya no. Algo nuevo. ¿Algún cantante o algún futbolista no te contestó por allá en Martínez? Ay, no sé, voy a ver qué me pasa. Voy a ir de... Me cayó la cámara. Voy a oír, ¿eh? Me cayó la cámara. Espérame, espérame. Me cayó la cámara. Ahí voy. Mira, le valió borro, le valió borro. No, 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 para nada, o sea, no sé, a veces sí se te pega, ¿eh? A veces se te pega la construcción gramatical. También cuando voy a España empiezo, no, acabo de llegar recién y digo, bueno, ¿qué me pasa? El seteo. O sea, no el seteo, no, la construcción gramatical, ¿me entiendes? No, Jolínez, yo empiezo a decir cosas que no estás acostumbrado, pero si al estar mucho tiempo en algo, él tiene oído, entonces me imagino que por eso a veces se habla como argentino. Pues sí, porque tú te vas metiendo el acento, ¿no? El acento y él sí ya lo tiene muy marcado y además me cae bien, me cae bien. ¿Y lo vas a ver por allá? No, 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 monólogos ya terminé, yo tenía un compromiso ya porque tengo dos propuestas de trabajo. Pero no puedo decir exactamente qué, pero me tendría que ir tres meses a Argentina y la verdad, no lo sé. Tiene que gustarme mucho, gustarme mucho el billete también, obviamente, pero tres meses, híjole, no lo sé. Oye, Lucía, y por allá en Argentina vemos muy enamorado a mi Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Ah, yo lo veo divino, lo veo hermoso, lo veo flaco, muy animado. Oye, pero Paloma, ¿qué tal? Sí te parece, igual que a tu madre. Perdón, eh, tengo tos. Paloma se me hace sensacional. Es una mujer guapa, divertida, española, mundana y que le ha hecho muy bien a Luis Miguel. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿No te invitaron a la boda? No, no me invitaron, pero no importa, la vamos a estar viendo de lejos. Y ojalá y vaya Miki, va a ser un gran momento para él. Oye, y lo de Araceli, ¿cómo lo ves? Porque sin duda, pues ella ha dicho que... No, 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 yo no vine a hablar de vidas ajenas, vine a hablar de la mía, ¿ok? Voy a Argentina a oír una propuesta de trabajo. Voy a... ¡Ay, traigo tos! Voy a... ¿A pasaleármela? ¿También? ¿De vacaciones? Sí, también de vacaciones. Va a quedar como 20 días, 20 días. Pero preguntaba como mamá. ¿Cómo ves que esta situación era así? Como mamá. Pues mire, es muy complicado hablar de eso, es muy complicado. Obviamente, como madre, yo le deseo que de verdad llegue a un acuerdo con Miki, porque los únicos perjudicados son los niños, ¿no? Y de alguna forma... Pienso que es muy difícil opinar sobre una situación así, pero soy madre y creo que es muy importante el padre, definitivamente. Muy importante. ¿Cómo vives hoy en día el asedio que puede haber, tal vez, en países como Argentina, que sabemos que a veces creo que las novedades mucho más que acá, incluso, y hay un fanatismo exacerbado por ustedes? ¡Padrísimo! Pues es muy bonito que la gente te quiera, que la gente te siga. Creo que esa es parte de la vida, ¿no? Y sí me gusta, me gusta mucho. Y siempre Argentina, pues, ha sido muy cariñoso conmigo. Tengo muchos amigos allá, tengo muchos planes. Tengo mucha pachanga, quiero ir al teatro, quiero... Oye, Lucía, ¿ahora que vas a pintura, un disco de tangos, no te gustaría tener tangos? Pues tangos como que no, hijo, como que a mí los... A mí, respeto el tango, pero a mí no me gusta hacer tangos. Ah, no, de plano. Oye, Lucía, y de pronto, me imagino que también vas a hacer un tour de medios por allá, con gente de allá. No, me han invitado a varias cosas, pero voy a ir a muy pocas, porque voy a ir a oír mi propuesta de trabajo y voy a... Ya les dije, voy a chandeármela. ¿Pero depende de la propuesta de cuestión que te guste el tema, de dinero? No puedo hablar, no puedo, porque me hicieron firmar una carta de confidenciabilidad, pero es algo importante. O sea, novela, película, serie... No, no, es una serie, es una serie. Lucía, acabas o va a estrenarse una película que se llama Mejor Viuda que Mala Jovenia. Trabajaste con Alicia Machado, con Pati Martínez, con varias conegas. ¿Qué opinión te merece a ti que recientemente Alicia declaró que fue maltratada físicamente por José Manuel Figueroa? A lo mejor en este contexto de que trabajaron juntas y como mujer, ¿cómo apoyarías estas declaraciones de Alicia? Bueno, mira, ya te dije que no vengo a hablar de vidas ajenas. A Alicia yo la atiro mucho, le deseo lo mejor. Creo que todas hemos pasado por algo complicado en alguna pareja, pero creo que aprendes, aprendes a no volver a caer. Y él también me está muy bien, siempre me trata muy lindo, pero pues son vidas que no me interesan, no me importa meterme donde no me interesa. Pero nunca es tarde para alzar la voz, ¿no, Lucía? Y en este aspecto de la violencia, ¿no? ¿Nunca es tarde para alzar la voz? Claro, claro, claro. Y actualmente se están rompiendo, ¿no? Inclusive Ana Bárbara también alzó la voz hace poco que cuando su terapeuta le dé permiso también va a declarar situaciones similares. Ah, caray. No, no, yo, 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 este... Sí me ha tocado canijos, sobre todo uno, pero aprendí a no dejarme... No voy a decir... No voy a decir... No voy a decir... No voy a decir... No sé, al igual que hay muchas mujeres diciéndolo... No, yo vi la entrevista y dijo que me estimaba mucho, que me quería mucho y que le dolía mucho que hubieran pasado diferencias. Es todo lo que yo... No, no legales, es una orden de restricción, nada más, yo no demandé a nadie. Oye, pues ya vamos con Laura... ¿Te gusta también que te guste hacerte mirar también en redes sociales, declaraciones y todo? Que nos extiendas un poco más esto que dijiste de Cher y de cuando tuviste un encuentro con ella, que también ahí surgieron varias... No, yo he dicho que yo quiero ser la Cher mexicana. O sea, pero no la conoces, ¿no? Sí, sí, la conocía en Miami. ¿Cómo fue eso? Padre, muy padre, muy linda, muy preciosa, una diva. Estuve como unos 10 minutos con ella. Y Alberto Gómez me consiguió esa cita, el PR. Él me la consiguió y me acompañó. ¿Cómo no más de que de repente te vuelves virales por este tipo de historias en la red? Ay, me vale Mother American School. Oye, nos atreve ya dicen que Cher ya andaba queriendo secundar, que no me gustaba algo. ¿A quién? Alguien ha secuestrado al hijo. ¿Al hijo? Ajá, salió de reformación. ¿Por qué? A ver, cuéntenme el chisme. Pues esa que ella aparentemente habría sido la que orquestó el secuestro de su hijo. ¿Pero para qué iba a secuestrar al hijo? No sé si la que acababa de salir conocía el rumor, el rumor. No, no puede ser que una madre secuestre a su hijo. Yo no tenía la remada y materia de lo que me estás diciendo, pero lo considero absurdo. Oye, ¿de qué hablar o no sabía pasar? Nada de la carrera, de mi trayectoria, porque le tuvimos que pasar, a Petro le tuvo que pasar todo lo que era yo. Y quería mucho a México, que quería mucho a la gente latina, que era el mejor público. Que ella siempre que había venido a, no sé si a Cihuatanejo o algo así, me dijo, que se la pasaba divino, que amaba a México, que amaba a los mexicanos, que siempre era un cariño entrañable por ella. O sea, estaba, pues sí, estaba contenta que yo fuera mexicana. ¿De qué belleza lo que pasaron? Porque la mujer está desinvigilada. No, 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 bueno, yo no le dije nada, solamente dije que era su fan, que era su fan y feliz de la vida ella me recibió y fue muy, muy amable con ella. Oye, ¿alguien mensaje para Verónica Castro que próximamente podría ser abuela ya que acaban de anunciar que Cristian va a ser papá? No, no mando anuncios ni mensajes a nadie. Lucía, ¿tú crees que no harían las pases con Silvia? ¿A estas alturas no harían las pases con Silvia y con quitar esa orden de recepción y eso? No, no, no. Yo creo que lo que no es, no es. Pues Laura León dice que le gustaría que hicieran las pases con ella, que ella se le va a la línea. Bueno, mi herminita es divina, mi herminita es divina. Pero yo creo que cuando hay personas que demuestran un ser humano extraño, a mí no me interesa su amistad. Yo prefiero alejarme. No hago daño, como lo hice, una orden de recepción nada más, pero no me interesa su amistad. Es lo más bien. ¿Y siempre arreglas la...? ¡Ay, no! La segunda temporada va a haber... ¿Cuándo se estrena? Se van a, van a volar pelucas. ¿Cuándo se estrena? Van a volar pelucas. ¿Cuándo se estrena eso? Si la primera estuvo grave, la segunda va a estar peor. ¿Con dulce? ¿Dicen que por ahí con dulce? Ah, no, sí, sí, hasta con el morcajete nos dimos. ¿También va a haber tema musical? También va a haber. Es que no puedo, no puedo hablar porque me van a meter en un problema. ¿Pero cuándo? ¿Más o menos para cuándo? No sé, no sé para cuándo va a salir este Siempre Reina, pero... Uy, ustedes se van a dar un manjar. Porque ya ven que es difícil, ¿no? Es difícil la... Siempre Reina es muy complicado. Entonces siempre hay conflictos graves y esto y esto. Y llevan las pelucas. Sí, sí, volaron las pelucas. Eso, volaron. Entonces, ustedes, 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 ustedes se la van a pasar increíble con Siempre Reina. Van a tener mucha, mucha comida, ¿dónde te la de dónde? Que regreses con un argentino. Gracias, mi reina. Es él me lo mejor. Que regrese con un amor argentino. De verdad. Para que todo me vaya lindo. Ya te empanada, anunciaste. ¿Eh? Empanada y vinito. Empanada, vinito, pachanga. Ligue, propuestas de trabajo, amigos, comprar mi ropa, este... Ay, no sé, pasármela muy bien. ¿Eh? Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Las amo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía.